Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar video reaccionando a la final de la Champions League en Manchester City contra el Chelsea, se están enfrentando ¿Quién ganará? Yo sinceramente quiero que gane el equipo de Agüero porque nada, se va, que se yo, se va a cumplir un sueño jugar con un amigo al Barcelona, no lo puedo creer, este juro posta que eso no lo puedo creer sinceramente, se habla de, digo, que crack es Messi, no, tipo se lleva a su mejor amigo, jugar con él, o sea, dale, tan crack vas a hacer boludo posta, bueno, no importa, este, bueno, ese partido pide a que Kuni quiero que gane, pero no sé qué va a pasar, estoy acá con amigos nos juntamos a comer una paella, ella, bueno, ella se ríe porque ella no le gusta salir en cámara, sinceramente voy a bloquear su cara este, porque no le gusta, se pone nervioso y se ríe de todo es una chica muy deportista, le gusta correr, estuvo con, me comentó tiene un récord que no saben, bueno, no importa, este, vamos a ir a ver con la video reacción de la primera de Champions League, a ver qué onda Quítico Síbolo Reconte JQ Quítico Quanta Vengan, Entrará? Si Dio Dave Q Sí, bueno, pero qué lo cubrís, hijo de p***. Sí, pero me la hicieron a mí, o no, por favor. Mano, y antiromible. Sí, porque no me llevo. Fue para ningún regalo. Ya inmediatamente los arretro marcas, pero no para tanto, ¿no? ¿Sabes? Dale, dale. No. Que no, el cinturón en la mano de Mateo Laos. Qué sí, boludo. Este se ha roto diez años, ¿no? Diez años. Vino a ver el partido, vino. El partido. El punto gane. Ahora, punto, fíjese, campeón, cincinco. ¿Quién está al final? Otra del punto gane, cincinco. Ahí está. ¿Cuál es el cinturón? El tema es el cinturón. El tema es el cinturón. Aquí está, ahí está. Ahí está listo, ¿no? Para Walker, sí. Para Couto, gane. Pero no le la han pegado todos los... Por acá, solo verde. La canción está, la línea del delantero. ¡Acá solo verde! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No! ¡No! ¡Al límite de romperse! ¡Bien, bien! ¡No, de hecho estuvo bien! ¡De hecho! ¡No! 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 ¡Claro! ¡Taco! ¡Ahhh! 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 ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Increíble! ¡42 minutos, señoras y señores! ¡Qué hagan! ¡Qué bolazo! ¡Claro! ¡Qué ludo! ¡Qué bolazo! ¡Nooo! ¡Un pincel! ¡Un pincel! ¡Tengo que enfocar! ¡Un pincel! ¡Fue muy avido! ¡Fue muy avido con el pie! ¡Fue muy avido con el pie! ¡Fue muy avido con el pie! ¡Vos pensá que lo estamos viendo en cámara lenta! ¿Dónde? Ahora en cámara colgada! ¡Pero en cámara lenta! ¡Fue muy avido! ¡Fue muy avido! ¡Tiene tiempo en realidad! ¡Sensacional! ¡Fue muy avido! ¡No! 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 ¡Mirá! ¡Opa! ¡Para mí me metí la huevo! ¡A ver si está! ¡También! ¡El conjunto de Tuchel! ¡El conjunto de Tuchel! ¡Jajajajaja! ¡Materlaos! ¡El árbitro! ¡Uy! ¡Carjeta tendría que ser de Rudiger! ¡Porque no fue a jugar la pelota sino a tumbarlo! ¡Directamente! ¡Y lo agarró Troco! ¡Desprevenido! ¡Noo! ¡Nooo! 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 ¡Eso es pajero, boludo! ¡No tiene huevo! ¡Nooo! 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 ¡Le toco el culo! ¡El árbitro! ¡Le toco el culo! ¡Y mientras sigue jugando! ¡¿Québullying como chicas! y ahora se toca el que dice hay un trenita a ver se puede mirar la pelota a James se estira el rayo pecho y brazo estamos esperando señoras y señores 15 minutos segundo tiempo Ruto Can Sinchenko ya no está su capitán el líder no, quiero ganar el manchito quiero ganar el manchito quiero ganar el manchito quiero ganar el manchito ¿está ganando el gol? ¡sí! no, ¿qué pasa boludo? dale, quinta Te lo decimos de compañía, ¿qué compañía es? Faibertel. Faibertel y la reconcha de tu madre, Faibertel. No te rías, por lo serio. Mirá, ¿cómo te parece que se cuelga así? Faibertel. Aguante de ir el centro, loco. Que no se me cuelga. Ahí está. El CB1 te lo deja acá abajo. Bueno, jugado. Para Males, se equivoca con el güero. Saca acá al tren. Allí saliendo, vuelve a esa pelota por Vizic. No le quedó fútbol a la copa. Dale, dale, dale. Acá sin tiene espacios en el City, queremos. Pierde uno, lleno de la. Pero tenía que ser el tiempo ahí. De nada para el Wattler. Va bueno. Viene al centro, va bueno, va bueno. Uy, como no puede ser. Bueno, amigas, amigos, terminó el partido. Ganó el Chelsea. Acá tenemos un comentarista que está pleno, miren. Un montón de jugadores que ya están. ¿Qué le parecía a vos? Contame. Muy bueno, amigo. Merecido campeón en el Chelsea. ¿Pero vos por qué linchabas? Y me daban, quería que gane los dos, pero imposible que gane los dos. Claro, obvio. Quería que gane el City con Agüero. Son recibidos, papi, disculpáme. No, no, me está preguntando y yo te respondo. No, bueno. ¿Quién querés que gane? Estoy diciendo. No, bueno. Quería que gane los dos, me agarraba por los dos, pero bueno. El Chelsea creo que me gustó porque merecido campeón, amigo. ¿Qué merecido campeón? Las pelotas, las pelotas. O sea, el Manchester City la rompió toda. O sea, a Agüero al final lo pusieron al final muy tarde. Lo pusieron. Sí, no estás. ¿Me estás jodiendo? El Manchester City, espera, vení, vení, vení. El Manchester City, boludo, la rompió, boludo. ¿Quedes muchos seguidores del City? Estuvo, no, no estuvo ninguno del City, pero la realidad es que el City la rompió, estuvo atacando a todos los últimos momentos. O sea, yo creo que el Chelsea fue más, tipo, más, ¿cómo se dice? No ordenado. Ajá, no ordenado, pero en el City, boludo, el City la rompió, el City la descoció, boludo. Para mí fue un partido parejo, igual, pero fue un mejor. Para mí, tendría que haber empatado. Y ha habido penales. Hacen una Champions, más que nada. Recién la segunda Champions, era así. O sea, reedal del Chelsea. Y es un buen equipo, pero en el nivel internacional. Che, Nacho, la segunda Champions que ganó el Chelsea, o sea. Bueno, acá estábamos debatiendo que la segunda Champions que ganó el Chelsea. La verdad, amigas. La verdad, los penales. Bueno, pero no estuvo el partido ese que Torres, o ese fue. Ah, no, en penales, el Chelsea le ganó al... Están hablando sobre cómo fue la anterior Champions del Chelsea. Pero bueno, amigas, amigos, gracias por estar acá, por ver el video. No sabes nada de fútbol, Damian. No olvides de no seguir a este pelotudo. A ese no, ni iré a decir el nombre porque no vale la pena. No sabes una persona que no sirve. ¡Arre! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no te conoces! ¡Gil, arre! ¡No, qué vos! Quiero síganlo en SoundCloud. Quiero síganlo en SoundCloud. Su arroba es arroba... No me importa y no lo van a encontrar nunca. ¡Arre! No, bueno, él es DJ. Él es DJ. Él es DJ. ¿Cómo que DJ? Después, después, no. Todavía no está listo. Bueno, o sea, él va a estar preparándose toda la vida para el final. No sé. Pero bueno, amigas, amigos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! Mañana, cuando te levantes Y quieres ser lo que dije ayer Hay que no te creer en este juego A mí siempre me lo creeré Siempre habrá...